Ella se tarda arreglándose un par de horas Llama a su amiga, no le gusta salir sola Y de la noche, dejarse llevar Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escuche este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se preparen pa' la fiesta Que la cintura da la vela Me pegan del frente y que subes a tela Que te está fincao De aquí a ti te duele, tú eres de mi bebé No te me salgas del frente Baila lo fuerte, ¿qué importa a la gente? Al garete, no importa a la gente Todo eso para mí, bailándote, dispuete My manna, te diré, ey, esto no para Taquete esa inconsciencia que prende la paciencia Y me asiste en la pierna No estamos a meterte, chula tú tienes Esa adicción que me pone y me tiene Ella pide que la toque, a veces que la beses Me manda razones y cuando amanece Ya viene encendida, la tengo en la mira Queda de noche, una santa de día Baby, el ritmo se adeña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Baby, el ritmo se adeña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Oye, esto, si tú pides perreo Toma perreo, báilalo, no, no tengas miedo Tienes la verde, pa' que lo sigas sin límite Yo, mi nadie Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin percer Aquí no hay que esconderse Solo tienes que moverte y encenderte Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin percer Aquí no hay que esconderse Pégate Bien chula Se pone coqueta la nina Si ella sabe que está buena Y bien chula Fuera del planeta Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente Si la veo Que ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente Si la veo Que ella es tan bonita Por ahí tan solita